Inventario de H8BS 3367 es un vehículo Volkswagen Jetta modelo 2016 color blanco Presenta daño en la parte frontal y parte baja Puerta trasera izquierda prensada Daño también en la suspensión delantera derecha Facia delantera completamente rota Su refuerzo de fache doblado, también los bastidores, el cofre dañado Marco radiador roto, radiador y condensador dañados El motor está arrancado, varias piezas dañadas Como el cárter de motor está roto Algunas poleas dobladas, también las líneas del aire acondicionado Los soportes están rotos Múltiple de admisión roto La caja de velocidades posiblemente dañada Cuenta con su computadora El arnés eléctrico dañado, está roto Cuenta con la caja de fusibles, está incompleta Alcanzamos a ver la pared de fuego doblada También la tolva Su larguero derecho dañado También la tolva interior y la caja del amortiguador El módulo del ABS está roto Puerta de la suspensión doblada Caja de la dirección, posiblemente esté rota Salpicadera doblada, paraprisa roto Rines son de aluminio, llanta delantera está completamente baja El toldo doblado Pasamos al interior Vestiduras son de tela Interior está sucio, es automático Cuenta con estéreo, bolsas activadas, volante y tablero Los cinturones están bien activados Su puerta trasera está prensada El estribo doblado También su pilar central El cristal de la puerta roto El costado también está doblado De la parte baja Llanta trasera derecha completamente baja Cristal de la puerta trasera derecha También está roto Cuenta con el espejo Está pegado Su puerta delantera doblada del filo Salpicadera dañada Suspensión, recorrida Rinta de aluminio roto También la llanta Su parabrisa se ha estrellado